Tú, claro, llevas un montón de años de carrera, cuando uno lleva tanto tiempo y está como más asentado, ¿se vuelve más perezoso o menos que al principio? Supongo que será el momento. Normalmente se suele decir que se te quita el hambre, ¿no? Cuando a lo mejor al principio tienes como esa gana de querer hacerlo todo, que también muchas veces acaba siendo un poco una putada de decirle a todo que sí. Pero yo en mi caso, o sea, sí que hay momentos en los que uno necesita, por eso ve cuál va a ser el rumbo que va a tomar. No lo llamaría pereza, que yo soy un súper perezoso, súper pago, ¿no? También. Pero sí que siento que hay un momento en los que esa pereza es incluso necesaria, ¿no? O sea, no es dejar de hacer lo que tienes que hacer, es a lo mejor tomarte un tiempo, claro. Muchas veces decimos, hostia, eres perezoso porque, como, Flow, no te levantas a las 5 de la mañana, estás siendo un fucking vago, ¿no? Creo que tampoco ese es el punto. Hay que tener ahí como un tiempo de decir, hostia, es que también es a lo mejor sano para mí y para mi mente echar el freno y decir, hostia, me voy a tomar un día libre hoy porque seguramente mañana vayas con ideas frescas y puedas... Pero sí, yo soy un puto vago. Pero bueno, saber para el tiempo está bien, ¿qué haces? ¿Cares mucho en bloqueo creativo tú? ¿O no acostumbras? ¿O simplemente más pereza? No, lo que sí que... Bueno, a ver, bloqueo tampoco, ¿no? Pero sí que hay veces en los que... Yo creo que es parte de un proceso, ¿no? De a lo mejor vas un día al estudio, tienes un instrumental que te gusta, tal, ya te intentas poner a lo mejor con la letra o con algo y acaba el día, te has pegado a lo mejor 8 o 10 horas ahí intentando desarrollar una idea que no te sirve. A lo mejor que dices tú, hostia, en ese punto tú puedes decir, hostia, tengo un bloqueo porque todo lo que estoy haciendo es una mierda. Pero yo con la experiencia y tal creo que esa cagada a lo mejor lo que va a hacer es como llevarte al siguiente punto de tus decibales. Ya como esta opción que este día he tachado de la lista y he dicho no me gusta, es lo que a lo mejor luego, si le sigues insistiendo y tal, te va a llevar a un punto en el que... A otro camino. Claro. Entonces, es todo tan relativo que, no sé, un bloqueo creativo de que yo diga, llevo dos años sin escribir y tal, eso nunca lo he tenido. Yo soy de estar también con Jesús, tenemos nuestro estudio allí, es una cosa que nos juntamos allí en verdad y siempre estamos haciendo algo nuevo y si no es con la música, estamos en algún diseño, en ropa o en algo liado. Estás estimulados por muchas cosas también, entonces al menos, pues como mira, hoy música no me está... Hoy no hay música, vamos a ver esto, vamos a ponernos a producir, vamos a buscar un sonido y tal, hay muchas cosas que hacer, claro. Qué guay.